En tercer lugar, con el dorsal 529, Moisés García Ramírez. Moisés, tercer lugar, Veteranos, Baronil. En segundo lugar, con el dorsal 308, José Francisco González Rondán. Y primer lugar, con el dorsal 655, Héctor Peristoy. ¡Bravo! ¡Eso, amigo! ¡Bravo, Héctor! ¡Enfoca tu ritmo, YouTube! ¡Felicidades, Baronil! ¡Nos estamos acercando! ¿Ah, si hay que presumir el equipo? ¡Claro que sí! Si quieres, preparamos hasta mañana, ¿eh? ¡No hay problema! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Presume, presume, Héctor! ¡Así se llamaba mi papá, Héctor! ¡Bravo! ¡Bravo, palcitos! ¡Felicidades, Héctor! 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 Gracias.